La protección al consumidor en las ferias agropecuarias de la provincia de Las Tunas fue el tema de análisis de la última emisión del programa radiotelevisivo Latir del Pueblo. En espacios anteriores se discutieron problemáticas relacionadas con el transporte y la comercialización de productos agropecuarios. El tratamiento dado a preocupaciones de los tuneros también fue objeto de análisis por Ariel Santana Santi Esteban, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia. El programa de participación ciudadana permitió a los oyentes diversas opiniones sobre la protección al consumidor en las ferias agropecuarias. La provincia de Las Tunas, en correspondencia con los lineamientos 305 y 309 y con otras orientaciones del partido y el gobierno, organizó una nueva estrategia para brindarle a la población alimentos a más bajos precios como una forma de contrarrestar los mercados de oferta y demanda en las ferias agropecuarias. La próxima emisión estará dedicada a la protección al consumidor en comercio, gastronomía y los servicios. Sandra Leyva Barona, LTV Noticias.